Es mi manera de vivir Hoy conoceremos a dos luchadores Ismael, un hombre que se atrevió a más Y espera ser un grande en la música Cristina, una sencilla mujer con una vida extraordinaria Aunque con una gran debilidad Lo mío no es la cocina Ambos con retos en sus vidas Que lograrán o no Ambos nos mostrarán sus maneras de vivir Mi manera de vivir Hola que tal amigos Mi nombre es Darby Muñoz Más conocido en el mundo artístico como Ismael Les invito a ver mi manera de vivir Es muy cariñoso Es muy detallista, romántico Y es muy responsable Que si él le cantara al Señor Él le cantaría muy bien El Señor lo bendeciría grande y abundantemente Pero si él quiere cantarle al mundo Pues ahí creo que tiene una pelea con el Señor Conmigo él nunca ha sido malcriado Yo siempre lo he aconsejado Y él mismo en algún momento Si usted gusta pregúntele Jamás él se ha portado malcriado conmigo Desde muy pequeño Siempre fui un niño O sea, bien activo Me gustaba mucho brincar, gritar Era muy hiperactivo en todo Cuando ya fui Fui pues como que dice Ya creciendo Siendo un joven Me involucré en lo que es bastante En la iglesia Entonces fue ahí cuando Me experimenté Algo muy lindo O sea, en lo que es cuestión musical Comencé a aprender a tocar guitarra A cantar ¿Pero por qué Darwin empezó a cantar en los buses? Tuvo su trabajo y salió del trabajo Entonces decidió ir a cantar a los carros A ver cómo le iba Y así fue que comenzó todo Se hizo bastante complicado Volver a encontrar otro empleo Así como el que tenía Porque ganaba bien Fue difícil porque no teníamos Para las necesidades del hogar Llegó un momento Un momento que fue bien crítico No tenía nada O sea, ni para comer Y fue ahí cuando vi mi guitarra Y me puse a pensar Bueno, si hay otras personas Que se suben a los buses A cantar A entonar Y la gente lo apoyaba Entonces yo pensé que Que a mí también Me iban a apoyar de alguna manera Le dije que si Si él Estaba decidido Para que vaya y cante en los carros Yo conversé con mi esposa Y le dije que Lo iba a hacer Cuando comencé el primer carro El chofer me baja la mano Le dice No, no flaco ahí nomás Entonces yo dije Chuta, no me dejan ni siquiera trabajar Una hora más Y que me regreso a la casa Y otra vez vuelvo Para ver si lo intentaba de nuevo Entonces, pero ya La necesidad era bastante complicada Y tenía que hacerlo De cualquier otra manera Y después fue otra vez Y ahí sí, se subió De ahí ya Se fue de largo Ya dije Ya estando adentro Ya el chofer no se va a frenar Y va a... Y dije Ya me voy de una Cogí y cante Me sentí demasiado nervioso Muy nervioso Porque Porque nunca lo había hecho Las personas Las personas comenzaron a A bueno Unos cincuenta centavos El otro veinticinco Me voy a una farmacia Y ya el bolsillo Estaba ya Estaba lleno Y entre mí Que hay unos diez dólares Quince dólares Aunque sea para el día siguiente Pero Sin embargo La chica que contó Porque yo le dije Que me Que contara Para que me pueda cambiar Y me dice Oiga Dice No tiene Dice dos dólares Para Los cuarenta dólares En ese día Y Y yo me sorprendí Porque No esperé que había Tanto dinero Y Me sentía bien Me sentía bien Porque Tenía como resolver Él es un ejemplo De las personas Que quieren Que luchan Y Y se esfuerzan Hola Mi nombre es Cristina Bisuete Y te invito a conocer Mi manera de vivir A la marcha de su camión Esta joven Emprendedora Se abre camino En el duro negocio De la venta De botellones De agua Cristina Es una mujer Muy trabajadora Duerme mucho Y ayudaba mucho A su familia A sus hermanos Ella también Ha sido aparte De mamá Olga Ha sido también Una mamá Para sus hermanos Ella se quedaba Cuidándolos No fue La mejor alumna Pero sí Siempre Pasó Una persona Una persona Muy consciente Aprendió mucho Donde trabajaba antes Y sí es responsable Con las personas Que se entregan a ella Y son honestas Ella Les ayuda Les colabora A veces Con alguna necesidad Que tenga En alguna emergencia Ella se presta Para colaborar Mi hermano Desde muy pequeña Él le decía Que la acompañe Porque lo que su mamá Ganaba No le alcanzaba Entonces ella Tenía que Trabajar por sus gastos Por lo que ella necesitaba Ella estaba creciendo Ella necesitaba Un poquito de comodidades A vender Entonces Ella le acompañaba A la Pedro Pablo Gómez A vender Paquetes de De Este De De Durazno Nací así Ya no es culpa Le enseñé Unas partes de la Biblia Que dice que Que nosotros Todo aquello Que nosotros Confesemos Con nuestra boca Se hará Entonces Cristina Comenzó A creer Mucho más De que Dios Iba a estar con ella En lo que ella Emprendiera Con él Empecé a salir Con él Empecé A A Quitar la vergüenza De que la gente Te viera Porque él siempre me decía No te están viendo robar Te están viendo trabajar Siempre digo No pierdo el tiempo Pensando en el pasado Sino es que siempre Pienso mañana Que tengo que hacer mañana O aprovecho Hoy Lo que tengo que hacer Para mañana Y si lo puedo hacer hoy Hoy lo hago Créame que Que no existe nada En este mundo Que ella quiere hacer Que no lo pueda hacer Digo Uy pase esto Y me lleno de valor No sé Me emociona mucho Y si pase esto Y esto Va de nuevo Sigo para adelante Eso Para eso me ayuda el pasado Para Para emprender Para seguir más adelante Para no mirar atrás Canto en los buses También Yo sé que vas a tener un reto Y espero que Que todo te salga bien Que Dios te bendiga en todo Yo Te deseo todo lo mejor Darby Y que Se cumplan tus sueños Espero que Pero Como siempre Ando tan ocupada Ella nunca cocina Y creo que La cocina Es un reto Espero que en el reto Le vaya súper bien Y que Me traiga un plato Para mí también Yo sé que Me vas a necesitar Y yo te voy a ayudar Para que no te quede malo Como lo detallaré Cocinamos en la casa Todos Mi suegra María de los Ángeles Mi persona Hasta mi esposo Pero ella Nada que ver Entonces Va a ser un verdadero reto A que Cristina Cocine para toda la familia Bueno bien Señores Estamos ustedes Acá una excelentísima Mañana Pero si acabamos Hacer un poquito de arte Un poquito de música Bueno Esperando acá que sea Detorado Iniciamos Te comento que no hay internet Van a venir Supuestamente a arreglar Al mediodía Ha de ser Pero No nos confirman No nos dicen nada Bueno Bueno Voy a laborar como todos los días Acá En el sector de la Faction Siempre cojo las 52 Porque es un carro Que Que a mucha gente Que le gusta La prensa de la música Y a ver como me va hoy día Bueno Empezamos con la primera buseta Doctor Buenas Bueno bien Señores Estamos ustedes Acá una excelentísima Mañana Pero si acabamos Hacer un poquito de arte Un poquito de música Bueno Esperando acá que sea Detorado Iniciamos Bueno Como siempre Con la primera canción Y saludos al público Yo creo que Que está haciendo lo correcto Porque yo también Si no tuviera Como llevar algo a mi casa Trataría de hacer En lo que sea Un trabajo Buscaría Con esto que hice De esta manera Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas Y que Yo no intento Discutirte algo No sabes Y lo sé La gente a veces Se sube Tengo que darle chance El chofer a veces Apurado A veces acelera Al drede A veces pita Una sola vaina Siempre que sale Así venga con un poquito Lo importante es que Él viene bien Al menos Quédate Solo esta noche Prometo no tocar Estás segura Es como la universidad De la vida La universidad De la música Para mí Fue Un consejo Que recibí De un tío Porque Él Dijo que Él tenía Bastante talento Y que Él podía salir adelante Con la música Ha sido algo Pero muy duro Pero a la vez Muy gratificante Porque mucha gente Te ve Te conoce Gente que también Te da la espalda Me tocó Vienen el bus Muchos desprecios Pero también Gente que te ha prohibido Bueno bien Señoras Muchas gracias Por acá Hasta ahora Lo más jodido Cobrar Que tal Ustedes Una excelentísima Mañana Y será Una próxima Ocasión Una próxima Oportunidad Que tal Ustedes Un lindo día Muchas gracias Muy buenas por aquí Disculpe No creía que Puedo estar las cámaras Gratis Puta Yo con cámara O sea Famoso Muy buenas por aquí Gracias Muy amable Muchas gracias Gracias a la gente Que colabora Sí La cámara Es puro paro Paparaxis Ahí me siguen Caza Por aquí Bien Lleva una tarjeta tuya Sí 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 Por algún número Para anotar Para que me lo dejo Por algún contrato Chévere A ver Copias 096 86 86 02 932 932 Sí Ismael Sí Cualquier conchero te llamo Ya Me llamo Bacán Chévere A veces Sabe estar flojo Pero 2,250 Ah, mirá 3 dólares Casi 4 dólares 10 carros de estos Son 40 Y se le viene a mi día De aquí me voy hasta la universidad Y regreso otra vez Esperemos que Que esté full Para poderse trabajar Estaba esperando el bus y me suena el teléfono Hola Y era un señor Que quería un evento Me está diciendo Medio Le entendí Claro Me gustaría Pero como no se escuchaba bien Me quedo en llamarme Ya En eso quedamos Bien Me salió el contrato Ahora sí puedo cumplir el reto Bueno, en este momento Acabo de llegar a la planta Se nos hizo tarde Se nos hizo tarde Por el tráfico Y parece que aquí también se les ha hecho tarde Porque Recién abren la planta Y se supone que Tienen que estar 7 y media Vamos a empezar nuestro día de trabajo Muchos años trabajé de manera dependiente Y me quise arriesgar No, pues este Yo hago esto para otra persona Soy muy dedicada Hago así mi trabajo Entonces digo No, también puedo hacer para mí Y entonces Cristina Me dijo mamá Quiero comprarme un camión Y yo les dije Ok, hágalo Entonces decidí Comprarme el camión Que es prácticamente nuevo Que con ese camión Ella quería Repartir agua Y ayudar A su amiga Y ayudarse a ella misma El trabajo es para todos Diferente que sea mujer o hombre La persona que quiere salir realmente adelante No importa el sacrificio Lo que importa es El amor que tenga él por la familia O por los objetivos que tenga Para que se haga más fácil el manejo Aquí los señores nos han ayudado Con esta idea De estos portabotellones Nosotros con esto ya se hace más manejable Es más manejable cogerlo Porque así nomás Salen muchos callos hasta en las manos Entonces Esto es algo ingenioso Que nos han ayudado aquí Los distribuidores Y ahorita voy a proceder Ya a cargar Porque nos hacemos tarde Vamos primero Donde un cliente Que tengo aquí cerca Que es en Garzota El canguro El otro canguro ¿Cómo es eso señora Cristina Que usted va a cocinar a su mamá? Si usted no sabe cocinar Oiga, ¿cómo me dice? Mi reto este fin de semana Va a hacerle una deliciosa comida A mi familia A mi mamá Y a mis hermanos No sé cómo le voy a hacer Pero lo voy a hacer Ah, entonces está muy bien Y le traigo un poquito a usted ya Ok En este momento me voy aquí a Garzota A dejarle a un distribuidor Ya estas botellas no las estamos recibiendo Pero el chico me la acaba de regalar Porque me compró la botella Es en Pedro Moncayo y Quisquis Atrás del Ministerio Laboral Ay no, me metí mal ¿Por qué? Es un... Es un trasdenal diario Muy, muy, muy fuerte La gente se admira Al verme conducir un camión Y no es nada del otro mundo Situaciones que tenemos que enfrentar Cada instante yo ando en la calle Y la gente va manejando Y se detiene y me vuelve a ver Y dice, a ver O me saludan O señoras Golpean en las costillas a sus esposos Pero mira Y el esposo da así Pero mira Y las esposas se matan Haciéndome del dedo así Todo bien Bueno, ya conocieron mi faceta Como cantante urbano En el bus ahora Yo les invito a que sean partícipes De un disco que vamos a formar Acá en la producción De mi gran amigo Saula Record Y Anderson ¿Qué fue loco? Está bien, está bien ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cuando vengo siempre Me pongo a ensayar Porque me gusta ensayar aquí Buscamos tonalidad de la canción Y bueno, qué se le va a hacer en el colo Qué se le va a hacer en la entrada Qué se le va a hacer al final Y él toca el piano y yo canto O sea, él se sienta en el piano y yo canto Aquí hemos hecho algunos cortos Y de ahí comenzamos a hacer lo que es maqueta Y vamos avanzando con la canción Aquí Anderson para ver si que Trabajamos lo que te dije El arreglo musical Perfecto, vamos comenzando una vez ¿Qué no era? Era Vamos a empezar Sí, el to mayor Más o menos Te envié el correo Más o menos con cuál era la lírica Más o menos sí Vocalmente no ando muy bien Pero ahorita sí La nota que cogió estaba muy bien Perfecto Canta muy bien el joven Sí Más duro, duro, duro Claro, cuando ya nosotros armamos la letra Armamos la nota musical La composición completa Entonces lo primero que primero Siempre se graba el piano El tema está increíble Está increíble Bueno, son pautas de él que me ha dado Pautas mías también Y está increíble el tema Decirte que al perdido Que tu camino no es el mismo Sé que lloras en silencio Y que grites por mi dentro Está bien, está perfecto Hagamos ya lo que es la maqueta La tonalidad está por re susterida En este caso fue una salsa romántica Entonces el piano es el que va a preanimar O sea, va a hacer el instrumento básico Para que la canción salga bien Un poquito más al piano, chúbel, al piano, al piano, un poquito. Come, come, come. Salsa, salsa. Mi corazón estaba contigo, me lo has dejado malherido. Quiero decirte que has perdido, ya tu camino no es el mismo. A Anderson lo llamó la mujer, tuvo que irse, pero me quedé acá yo solito. Que lloras en silencio, que gritas por mi dentro. No, espera un momentito, espera un momentito. Aguanta, espera que creo que es el empresario. Hola. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola, no lo escucho bien, ahora sí dígame. Hola Ismael, ¿cómo estás? Te llamo porque se me hizo tarde para ir a la reunión contigo. Ya. Pero me gustaría acordar contigo ahorita mismo por teléfono, porque de verdad que el tránsito está fuerte. Son a pocos que le pasa eso, pero así es cuando creo que Dios te quiere bendecir. Dígame para cuándo usted quiere que vaya allá, que haya el concierto y finiquitemos el presupuesto. Te cuento rapidito, te cuento rapidito. Es un tarimato, un cocheado en Cuenca. Este fin de semana, el sábado, empieza a las nueve de la noche. Yo te puedo ofrecer lo que es movilización y un hospedaje. Creo que Dios lo bendigo a él así, de esa manera. Creo que es un contrato que escuché, que va a ser en Cuenca creo ese contrato. ¡Bravo! Quedamos muy bien en cuanto al tema del precio y creo que vamos a hacer un buen trabajo allá. Yo te estoy confirmando, yo ya te voy a volantear para que tú vengas el mismo sábado si quieres que actúas y yo te contactes conmigo. Y ahorita te pongo el volante, entonces es un gustazo Ismael. Ya Freddy, el mío también y gracias por darme la oportunidad. Y bueno, este es mi reto, parte de mi reto y estoy muy satisfecho y estoy preparado para cumplir el reto. Bueno, ahora vamos a llegar a un ciber que es donde hago oficina un poquito de tiempo. Es donde está mi mamá y vamos a aprovechar el internet del local para revisar ciertas recetas en YouTube. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo van? Madre. Buenas noches. Suta, llega el ciber y no hay internet. Te comento que no hay internet. Van a venir supuestamente a arreglar al mediodía, ha de ser, pero no nos confirman, no nos dicen nada. Ay, no. Ya hubo. Se enamoran eso. Mamá, iba a ocupar el internet para ver las páginas en YouTube y ver las recetas, a ver cómo es el proceso para hacerlo de una comida, pero ya está el mediodía, ya es muy tarde. Se me ocurre llamarla Mayrita, a la esposa de Carlitos. Buena idea, me parece. Ella cocina muy rico. Sí, no. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, ella es la persona indicada. Ya la voy a llamar por teléfono para ver si ella me colabora ahí dándome los tips. ¿Y cómo, qué piensas hacer? ¿Algo que, este, carne, maricón? Me quiero hacer un pollo al jugo, porque no lo sé hacer. Nadie cree que yo puedo cocinar. Ay, no saben. Hola, ¿cómo estás? Ya, quería comentarte si puedo visitarte a tu casa, a ver si me puedes prestar tu cocina y que me dejes unas pautas, porque estoy con un reto personal de hacerle una comida a toda mi familia. Ya, pues yo te llamo. Yo te llamo ahora en la tarde para decirte a qué hora te caigo. Ya, listo. Gracias, ajá. Estamos conversando. Bye, chao. Ya. ¿Qué queda? Que sí, que vaya hoy en la tarde si quiero. La verdad que ahorita va a ser una pena que no poderle dar ciertas indicaciones que hay en el internet. Y pocas veces llega a la cocina, siempre la que está en la cocina soy yo. Veo que sí hay otras personas que son de buenas amistades que la pueden ayudar a Cristina. Ya hemos llegado a la casa de mi amiga Mayra para que me dé esa receta y sus trucos riquísimos que tiene para la cocina. Seguro, seguro que ella me va a ayudar. Cocina riquísima. No, me equivoco al elegirla. Hola, Cristina. Mami, llegó Cristina. Dile que entre. Yo he llegado. Ay, amiga, imagínate si no te tuviera a ti. Cristina me llamó, que tenía un reto de cocinarle a su familia, porque ella no sabe cocinar. O sea, nunca se metió a la cocina, entonces ella me llamó, pero un favor que yo le ayudara. Bueno, la verdad es que el tema este de cocinar no es lo mío. Le dije que está bien que venga a mi casa y que yo íbamos a preparar para que ella pueda cocinarle a su familia. Pero, ¿se lo ve fácil? Bueno, un poco fácil. Más fácil es manejar el camión. Quiero prepararles un pollo al jugo y no tenía nadie más que molestar. Por eso vengo aquí a tu casa para que me digas cómo poderlo hacer. ¿Pero solamente voy a hacer un pollo al jugo? No, pues... ¿Puedes hacer algo acompañado? O sea, como un arroz, puede ser con choclo. ¿Un arroz con choclo? Sí, sería perfecto. Ya, sí, sí. El complemento me faltaba. Le comencé a indicar qué es lo que necesitaba para hacer un pollo, porque ella quería hacer un pollo al jugo. Lo mío no es la cocina. Obvio, el pollo. Ah, ya, un pollo. Ajo, pimiento, cebolla, hierbita y lo que necesitas es los ingredientes para aliñar el pollo, lo que es aliñe y todo eso. A ver, entonces, ¿compró cebolla? Sí, una cebolla. Puedes poner la mitad de cebolla, la mitad de pimiento. Yo comencé a enseñar, le dije que cogiera apuntes y le pusimos que para ser acompañado de ese pollo al jugo que ella quería hacer, le dije que lo hiciera con un arroz al choclo, que es algo fácil y sencillo para ella. A ver, ahí se lo he hecho ella. Sí, y lo pones en la cocina por unos 25 minutos o media hora ya. No ves, espera que se quede, no vas a dejarlo que se seque, no quede jugosito. Claro, pues pollo el jugo. Claro, pues obvio, no lo vas a hacer secar. ¿No seco el pollo? ¿Qué trabajo? Barra basada. Ya, pues entonces, ahora me voy al mercado a comprar este de toitas, este recetajo mañana, ya ahí chequeo. Bueno, luego de haber terminado mi jornada como cantante, ahorita voy a visitar un cliente para poder gestionarle algunas promociones, lo que es mi otro trabajo. Bueno, a ver cómo nos va. Tengo una cita con una licenciada y bueno, esperemos que nos vaya bien también porque en la mañana no fue muy bien y ahorita creo que va a ser también una muy buena tarde para mí. Bueno, ya estoy aquí y ojalá que me atienta porque como es un centro de terapia física a veces está un poco complicado, un poco ocupado, pero voy a ver si que me atiende ahorita. A ver, y voy a ver cómo me va. Hoy es mi día. ¿Cómo está? ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo le va? Bueno. Aquí visitando la que quedamos de acuerdo para conversar sobre el tema de lo que son. Más que todo vengo yo a promocionar una publicidad, ¿verdad? Para que usted pues pueda ponerlo como tipo Rulax, tipo Banger, todas las cosas que usted, digamos, hace acá, en este caso en su consultorio. Más o menos, ¿cuáles son las características que usted maneja? Si yo le vendo una publicidad, ¿qué desea que le ponga más o menos? Lo primero debería de ser el nombre del consultorio y por debajo vendrían lo que son las patologías que yo atendería. Ya. Por ejemplo, son traumatológicas, puede ser un esguince de tobillo, una fractura de rodillo, una fractura del huesito, puede ser de brazo o de pierna. Bueno, eso son enfermedades o patologías traumatológicas. Chévere. El costo del Banger te está costando 120 dólares con una entrada del 30% o 40%. O sea, tiene todo un metro, mi culpa. Ya, pero en todo caso pagas la mitad y el resto me lo pagas en dos semanas. Se ha diferido, en dos semanas. En dos semanas. En dos semanas y luego bien en dos semanas. Sí, exacto. Entonces yo el arte se lo tengo... ¿Y me lo entregan después que haya pagado? No, no, no. ¿Y cuando entregue la primera parte? No, yo le entrego cuando usted me da la primera parte, se le entrega y las dos partes usted me lo paga en las dos semanas que resta. Entonces usted va a ser mi primera cliente del día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Vengo otro día. Con gustazos. Voy a ver si otro cliente lo consigo para poder cerrar mi jornada. Voy ahorita de puerta en puerta, de negocio en negocio. Buenas. Un jugo, por favor. Bueno, hasta aquí terminó mi día. Me ha ido muy bien. He conseguido dos contratos para lo que es el área publicitaria y me ha ido muy chévere. Ahorita me voy a la casa porque tengo que ensayar para el concierto. Bueno, en este momento estoy llegando a casa. Voy a prepararme para el concierto que tengo que ya presentarme. Bueno, ahorita no lo voy a hacer en casa porque me desconcentro. Pero me cambio y los llevo al lugar donde siempre ensayo toda la vida. ¿Ok? Esperemos un ratito, ya vengo. Bueno, yo ensayo en el parque porque el parque es más fresco, la naturaleza y me siento mejor en el parque y en ese parque siempre ensayado. Bueno, ya estoy listo. Voy a ensayar porque tengo que prepararme. Vamos al lugar que les dije para ensayar un rato. Bueno, bien. He llegado al lugar donde siempre ensayo. Acá he compuesto muchas canciones. Me gusta, bueno, el ambiente es bonito. Ahorita voy a ensayar esta canción a ver qué tal me va. Me toca ensayar porque, de verdad, muy emocionado porque voy a tener un show y tengo que hacerlo muy pero muy bien. Ya nos encontramos aquí en la ciudad del Recreo. Estamos aquí en el mercado del Recreo, en la quinta etapa. Y vamos a comprar los ingredientes para cumplir el reto de cocinarle a mi señora madre. Mira, tenemos que buscar primero. Primero vamos buscando el pollo. Vamos buscando el pollo. A ver, pollos, pollos, pollos. Allá venden los pollos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. A ver. Señora Carmen, me puedo ayudar con un pollo. El más grande y el más bonito. Porque vamos a hacerle una cena a mi mamá. Un reto que tenemos que cumplirlo. Y tiene que estar deliciosos el pollo. Fresquito. Está grande. Hasta para ustedes va a alcanzar el dedo. ¿Tiene mostaza? Ayúdame con una mostaza. ¿Para mañana misma? ¿Sí? Sí, sí. Salsa china. Un frasquito de salsa china. Lata de champiñones. Ay, grande, déjame de grande. Preferible que sobre, antes que falte. Lata de champiñones. Bueno, espero que no se me olvide nada. Sí, ¿ahí cuánto sería? Oiga, oiga. Cuatro libras de arroz más o menos para cuántas personas no hay? Mira, es de aquí, es de aquí, es de aquí, es de aquí. Oiga, las cuentas de aquí son para unas ocho personas. ¿Ocho personas? ¿Solo ocho? Ocho o diez personas. Seguro. Entonces denme una librita más. A ver, vaya haciendo la cuenta. Listo, completa la lista. Muchas gracias y todavía falta ir a legumbres. Disculpe, ¿tiene de venta perejil? ¿Perejil? A ver, una ramita, no sé. Ok, venga. A ver, por aquí tengo unas moloditas. Bueno, ya hemos, ya he cumplido con todos los ingredientes que estaban en la lista, ya los he comprado. Ahora vamos a proceder a ir a mi departamento, bueno, a la casa, a hacer los preparativos y poder realizar la comida para mi mamá y mi familia. Y ya esperemos que nos salga muy rica. No me acuerdo si había que poner la sal en la licuadora o al pollo directamente. No, no me acuerdo. Cristina, te mato. Me levanté el día del evento, muy temprano, desayuné todo. Me pegué una última ensayana ahí rapidito y fui a comprar los boletos al terminal. Luego de esto, bueno, ya estaba ya concentrado para el evento que se iba a realizar en la noche. Bueno, bien, ya estamos listos para viajar a Cuenca. Bueno, ya nos vamos directo por este medio ejecutivo que se va a hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo todo para que el show salga espectacular. Bueno, estamos en una parada para seguir el camino porque estamos a pocos minutos de llegar ya a la ciudad de Cuenca. Pero mira esto, mi olinda increíble, mira. Bueno, el viaje fue bastante complicado porque llegué a Cuenca y el empresario no me conecté al teléfono. Estábamos preocupados y no sabía qué hacer. No sé si dormir ahí en el terminal porque imagínate si se hubiese cancelado la presentación. El show se me contesta mucho. Oficial, ¿tienes la señal? Ya van a ser las 7. Ya estaba ya, no me vienen a ver. Yo intentaba otra vez, ¿no? Me tocará dormir aquí. Chuta, este mal no me contesta y ahora tengo miedo de quedarme aquí botado en el terminal. Chuta, y vine con los gustitos. Pero bueno, ojalá que me conteste ya mismo. Oye, Domi, estoy aquí. Dígame la decisión para ir, o que sea un carro o algo, porque... Ya, yo tengo una hora y media y no sé qué hacer el carro, estoy solito. Por fin me contestó la llamada. Ya, 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 perfecto. Yo le mando mensaje para, con la dirección, ¿ok? Y para colmo, en 10 minutos llegan y aún no me he vestido. Ahora sí, vamos vestiendo, fíjate. Hoy empecé el día muy temprano. Preocupada. Ansiosa. No, no me faltaba nada, creo. Hello, amiga. Por fin llegaste. Que llegó otro gran día, vamos. A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Cómo vas? Ya hice el aliño. Ya. Ahora le vamos a echar la sala al pollo. Ya, perfecto. Vamos a hacer unos huequitos al pollo para que le entre la sala. Eso me parece. Si no, me vuelvo el dedo antes y me llevan al hospital y no concluyo el resto. El trajín de ella es diario, rara vez se para en una cocina, no, no, no sabe, en realidad no sabe cocinar. Tengo la lista, pero ya no me acuerdo si hay que poner la sal en la licuadora o al pollo directamente. No, no me acuerdo. Cristina, te mato. A ver, más salchita. Ojalá que no se pruebe. Si sale desabrido, por favor, me perdonan la vida, no me vayan a querer matar. Pero prueba, prueba la sal. Pero cómo se prueba la sal, así ven las presas, están todas crudas. No, no sé, yo te echo la culpa a ti. No, hermana, no nos vas a hacer pasar vergüenza, mira que somos dos, pero yo por lo menos cuando un poco me defiendo. Le falta salud, le sobra salud. ¿Cómo sé lo de la sal? A ver, maestra, a ver. A ver, déjame probar, déjame ver. Sárate, déjame ver, déjame ver. Sárate, déjame ver, déjame ver. Ya te enseñé, Cristina, ya debías haber hecho una experta tú. ¿Cómo digo? Sí, 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 no. Sí, no. Bajo tu dirección técnica yo digo, rapidito. Déjame decirte que tampoco se... Esperta en la cocina, pero me defiendo. La profesora me va a retar, no le he echado la salsa de china ni la mostaza. Lo mío no es la cocina. Esa cocina no la hace manejar, entonces quería bajarle la hornilla, quería bajarle la llama a una hornilla y estaba aquí, le bajaba, pero no sabía cuál le pertenecía a cuál porque tenía tres hornillas encendidas. Esto me está haciendo ver estrellas, muchas estrellas. Espérate que me quemo. Voy con mi tía a comer mañana. Tenemos hambre, Cristina. Sí. Almuerzo y merienda. Son las cinco de la tarde. No, ya está, ya está. Vamos a ir al escenario para subir el reto que me propuse, así que estamos activados, estamos preparados. Y bueno, aquí me he tomado con las chicas en balas de Ecuador. Unas muy buenos talentos nacionales. Aquí están, mirá. Qué suerte la mía. Llegamos al evento y eso era llenito, eso era repletito. La gente, bueno, también dispersa por el frío, pero era full, estaba muy full. Estaban cantando y ya quería que terminen porque yo ya quería cantar. Ahora sí me toca cantar. Que Dios te bendiga en todo y que se cumplan tus sueños. Te amo mucho, que Dios te bendiga. Hora de brillar en el escenario. Bueno, la verdad, me siento muy bien que se caen en ese lugar. Bueno, ya estoy. A todos los encarceles, se lo consigue porque tenemos aquí. Y ahí te presta. Un palo de... Me sentí nervioso. Me sentí un poco nervioso porque había mucho público. Pero bueno, eso fue el comienzo. Y ahí para allá, ya lo viví normal porque sé lo que hago y sé que lo hago muy bien. Claro, me sentí el mejor artista, pero un poco nervioso, sí, bastante nervioso. Yo quería decir que disfruté mucho de la presentación. Gracias a Dios pude cumplir mi reto. En la tarima lo hice de la mejor manera y me siento muy bien. Me siento muy alegre porque ha sido un paso muy importante, muy trascendental para mí. Así que lo cumplí. Señor, un fuerte abrazo, un saludo de mi parte. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Le voy a poner un poquito de maizana para... Es que está muy aguado el piqui. Me di cuenta que hirvió mucho el pollo y ya las presas como que se estaban deshaciendo. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! A servir la comida. A servir la comida. ¡Ven! ¡Queremos comer! Ojalá les guste. Esta es la presa especial de mi mamá. ¡Uy! Yo soy la primera adicional. Vamos a probar. ¡Mmm! ¿Está bueno, ah? ¿Sazonaste bien el pollo? ¿A quién? ¿A quién mamá? Está bien sazonado el pollo? ¡Sí, señor! Yo. ¿Está bueno? Yo lo hice. Amigo, ya te puedes casar. Bueno, finalmente les serví a todos. Todos comieron. Por primera vez que ha cocinado Cristina, ha estado súper carica. Bueno, la comida sí estuvo buena. En realidad, ñaña, te felicito. Que casi me quedo sin comer. Pero no, todos comieron y disfrutaron del plato. Cumpliste tu reto de cocinar y aparte de cocinar, con buena sazón. La comida estuvo muy rica. Es un reto superado, mi hijita. Te felicito. Siento que he cumplido mi reto. Aprendí a hacer un plato. Me salió, me dicen, muy bueno. Y vamos a empezar a hacer muchos más. Y sí, ha logrado cocinar y muy bien. Ha aprendido bien. He cumplido este reto. Con el respeto que se merecen los chefs. Este es un plato, pero mira bien. Cristina logró deritar a su familia. Demostrando sus dotes culinarios. Y ahora es una apasionada de la cocina. Bueno, parte de mi trabajo diario. Darwin cumplió su reto. Y ahora es un fanático a los escenarios. Los esperamos la próxima semana. Con más historias como esta. Aquí, en su programa, Maneras de Vivir.